¿Por qué ha pintado tus ojeras la flor de lirio real? ¿Por qué te has puesto de cera? ¡Ay, campanera! ¿Por qué serás? Mira que tú eres quien no sabe cuál es la llave de la verdad Dicen que no eres buena y a la azucena te pudieras comparar Dile que pares sanaria, que vas rodando, pregonando lo que quieres Que por saber a tu historia le están buscando cómo y cuánto me requieres ¡Ay, campanera! Y aunque la gente no quiera Tú eres la mejor de la muerte porque te hizo Dios su pregonera ¿Por qué se para a la gente? ¡Namás la ven de pasar! Porque es la alondra valiente que alza la frente y se a cantar Dice que si un perseguido que anda escondido la viene a ver Cuentan que amante espera la campanera con la ronda de las tres Ya era corona de gloria Tu aquel revuelo verde feo por andores Cuando ro arde la noria Tapó con velo tu aquel cielo de colores Ay, campanera Y es del amante que espera Con la bendición de los altares como manpañía Ay, su compañía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!